Bueno, la pregunta para los dos. ¿Esto rompe el embargo? ¿A quién beneficia realmente? ¿Beneficia a esta empresa? ¿Beneficia al pueblo cubano? Yo cedo la palabra a Vicente. Bueno, gracias. Evidentemente, estamos viviendo en un mundo donde las iglesias están cerrando porque no tienen presupuesto, es decir, y están llamadas a la obra de caridad. Ahora, estamos viendo cómo esta organización está constituida para dar profit, es decir, para obtener ganancias. Estamos viendo cómo una carga marítima que el señor anterior, días atrás, ha salido en la televisión, el día que salió el barco hacia Cuba, están cobrando 5.99 la libra, una carga marítima donde es extremadamente barato el shipping. Tenemos como referencia, un ejemplo, que aquí hay muchos hermanos colombianos, una carga a Colombia marítima te sale en un dólar la libra. Entonces, ellos están, ayuda humanitaria, entre comillas, 5.99 la libra. Vemos que es una extorsión, vemos que se viole el embargo, número uno, porque ellos están, tienen que pagarle a Cuba Pax, y ellos no le pagan a Cuba Pax en pesos cubanos, le pagan en dólares, no ni en CEU-6, le pagan en dólares. Yo no soy abogado, a mi humilde criterio, se está violando el embargo. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de personajes se agarran de la ley, porque esto es un país de ley, entonces tratan de buscar con abogados el huequito de la ley por donde pueden violarla o por donde pueden embarcarla. Damos la posibilidad, si quiere, al doctor Adega, Sánchez Adega, a responder, por supuesto, a los planteamientos del señor Vicente Díaz. Bien, bueno, le respeto su opinión, pero miren, respecto de la manera que nosotros adquirimos las licencias, no usamos ningún truco, simplemente llenamos todas las aplicaciones, dijimos exactamente qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y a nosotros nos otorgaron las licencias, pero ahí no hubo maniobra. Todo lo que hicimos lo hicimos bajo de la estipulación de la ley, lo pudo haber sido hecho cualquier otra persona. ¿Y cómo estipularon ustedes, con todo respeto, la parte, cuando pidieron la licencia, la parte de cómo le van a pagar a Cuba Pax? Eso dentro de la licencia está estipulado, la relación que tenemos nosotros con Cuba Pax es igual, por ejemplo, que la que tiene Western Union con Cimex. Hay que pagar esto por el servicio, para poder hacer comercio en Cuba, y hay que pagarlo como un servicio. Entonces el servicio lo están pagando al régimen, a la dictadura castrista, o están haciendo negocios con la tiranía de Cuba. Bueno, esto es la única manera de entrar en todo el envío humanitario. El mensaje del barco de la discordia es el siguiente. Ustedes, como compañía, con ámbito de obtener ganancias, es decir, con fines de lucro, disfrazan en una ayuda humanitaria negocios que tienen con la tiranía de los castros. Eso es lo que al exilio, al exilio, no a la emigración cubana, al exilio cubano le molesta. Bueno, eso yo lo entiendo, eso es algo que yo lo entiendo. En el exilio cubano hay muchas opiniones y hay muchas ópticas. No, exilio es una categoría, emigración es otra. Somos una categoría, los exiliados cubanos. Yo creo que debemos reformular la acción de cubanos que nosotros llevamos luchando hace tiempo. Debemos reformular la historia, debemos reformular la iniciativa a acercarnos al pueblo cubano. La historia no se puede reformular, con todo respeto, la historia es un pasado que ya sea... La historia se basa en cualquier realidad. Tú puedes tener tu propia realidad y yo puedo tener la mía. ¿Cómo puedes cambiar tu historia? Yo puedo ver la historia de una forma diferente a la tuya, como tú puedes tener una visión diferente a la historia. Y como pueden verla distinta también, nuestros amigos televidentes están llegando. Permítanme un momentito, ya están entrando los mensajes de ustedes a través de Twitter, directamente a roba todo debate, igualmente pueden hacerlo en nuestra página en Facebook, nuestra página oficial en Facebook, todo debate. Y hacerlo igualmente a través de nuestro correo electrónico, tododebate.mega.tv Lo que llamamos más bien es a reformular el plan de acción hacia el pueblo cubano. El pueblo cubano está pasando por necesidades económicas y necesidades más que nada de alimentos. Entonces nosotros como cubanos debemos analizar de qué forma este pueblo, con tantas necesidades, va a empezar a cambiar. Hemos probado por largos años que cerrar la comunicación ha dificultado la lucha, que cerrar las vías de alimentos ha dificultado la lucha. Vemos disidentes que tienen que preguntarse cómo mantener una familia y además de eso reunirse. Yo creo que debemos acercarnos, siempre hay un costo, debemos ser más flexibles para llegar a entrar en lo que es en el sistema y en las incomodidades del sistema hacia el pueblo, para salir más victoriosos y que el pueblo participe con mayor razón. ¿A quién beneficia realmente? Quiero preguntarle a los dos. ¿A quién beneficia esto que se está dando? O sea, se está hablando de cambiar. Son dos jóvenes cubanos, no estamos hablando. Hay jóvenes cubanos que están combatiendo la dictadura dentro, hay jóvenes cubanos que han muerto en el estrecho de la Florida, hay jóvenes cubanos que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con ustedes totalmente. Pero ¿a quién beneficia? O sea, ¿es un negocio? ¿No es un negocio? ¿Se está ayudando? ¿Qué pasa realmente? Respetando la opinión de mi hermano Vicente, creo que con toda medida, si nosotros conectamos con la juventud cubana, casi toda la juventud cubana coincide en que este despertar de conocimiento y de tener amplitud de movimiento ha venido con la comunicación, con la necesidad económica que se está salvando entre familia y entre familia, aunque el gobierno sea totalitario y quiera manipular todo este tipo de situaciones. Estimado amigo, usted estuvo equivocado en Cuba y sigue equivocado en el exilio. Usted representa una parte del exilio, no del exilio, sino la parte migratoria cubana. Y yo le respeto su derecho a estar equivocado. El contacto pueblo a pueblo nunca ha existido por parte de esa emigración de la cual usted forma contacto. Los que luchamos en el exilio por la libertad de Cuba tenemos contacto verdadero con esa parte marginada, la cual para ese hombre nuevo del Che, de cual con todo respeto usted forma parte, se aísla de ese, no estoy diciendo usted, se aísla de ese grupo que son los disidentes y los opositores al cual nosotros le mandamos recursos, le mandamos paquetes de comida, le mandamos paquetes de medicina y nunca hemos abandonado. Pero ¿quiénes reciben realmente? Porque estamos en vivo en el programa de esta hora de la noche. ¿Quiénes reciben realmente estos paquetes? O sea, de un lado empieza a salir este barco... Los que tienen familiares aquí. Claro, pero hay algo que pasa. La aduana cubana ha puesto nuevas regulaciones que entonces lo que le ha venido arriba al exilio es más dólares o menos... O sea, hay que tratar de entender eso también, ¿no? ¿Cómo tú ves esta parte? Más oxigenación a un régimen que económicamente está quebrado y ha quebrado a Venezuela. Si, pero ante todo, si, pero ante todo, si nuestro enfoque sigue siendo qué hace el régimen, nos resta en qué hacemos nosotros. No, si nosotros... Nosotros debemos enfocarnos en que el pueblo no va a hacer. Nosotros nunca hemos logrado hacer. Y la actividad del pueblo depende de su comodidad de alimentos, de su comodidad de conocimiento, de su comodidad de información. Estimado amigo, yo le voy a preguntar a usted, con esta flexibilización que ha tenido este gobierno, ¿ha aumentado o ha disminuido la represión en Cuba? No ha aumentado, pero ¿por qué? No me venga a decir a mí... No me venga a decir a mí... Porque joven ha espectado. Pero el... La comunicación trae un reflejo de comunicación que hay de aquí para Cuba y de Cuba para acá no es de las personas que están luchando por los cambios y la libertad en Cuba. Están oxigenando el sistema. Todo ser humano, por condición natural, está en contra del sistema. Yo voy a invitar a los dos nuevamente al programa, porque es fuerte realmente esta discusión y hay muchos más temas.